Saludos especiales a presionados estudiantes en este vídeo vamos a mirar cómo se maneja el protoboard para la parte de sistemas operativos y cómo vamos a hacer algunos montajes para los proyectos pues nos va a servir, va a ser muy útil la información sobre cómo se trabaja y se monta en el protoboard. Vamos a dejar que en el vídeo se explique cuáles son las partes del protoboard, cuáles son los elementos que componen y cómo se ensambla los circuitos dentro de él. Una de las cosas es que en la parte central las líneas se encuentran unidas verticalmente. Siempre cualquiera que yo mire, cualquier línea está unida verticalmente entre las secciones centrales, tanto la de arriba como la de abajo y en la parte de arriba se encuentran unidas horizontalmente esas líneas y lo mismo en la parte de abajo también se encuentran unidas horizontalmente. ahí está separado por esta parte gris en la mitad, que es apropiada para colocar los integrados. Este protoboard tiene una fuente donde está el bcc y la tierra, además tiene unos switches que sirven para generar entradas. Los switches pueden ser normales, o sea abren y cierran, o pueden ser switches normalmente abiertos. También tiene una parte de led para visualizar las salidas, y como otra forma de mostrar salidas también puede ser por medio de display. Terminando pues ya este vídeo, entonces vamos a continuar con otra parte, ya ensamblando algunos circuitos especiales que los haremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. M Angels M e C M e M . M M e